¿Todo bien? ¿Audio, sonido, planos? ¿Cómo venimos de planos? Bien. ¿Hegemónicos? Sí. Perfecto. Lucía, bienvenida. Bueno, aquí estoy en, no sé qué decir, radio, televisión, ¿qué es esto? Todas y ninguna a la vez. Un canal de YouTube, como quieras llamarlo. Todas y ninguna con un nombre rato. Ah, bueno. ¿Amigada con la tecnología hasta dónde? Esa es la esencia de este siglo. Yo me formé en otro mundo. Yo recuerdo la aparición de la televisión. Tenía nueve, diez años por ahí. Esa ETA de Canal 10, que fue lo primero. Vi un partido de fútbol, me pareció una cosa espantosa. Chiquititos, los jugadores, no sé. Esas imágenes que a uno le quedan del pasado. No le veo mucho futuro a esto de la tele. ¡No! ¿Viste qué pasa? Que cuando aparece algo, siempre después hay todo un largo proceso. Y tenía siempre los cuentos de mi madre, que vio el nacimiento de la radio. Fíjate que mi madre me contaba que en el Mundial del 24, ¿no? No había cómo seguir el partido. Entonces, el diario El Día, por teletipo, iba siguiendo. Y ponía en la cartelera del día cómo iba el partido, los goles. Y la gente iba a ver. Y había una parada de taxis ahí, en esa esquina que todavía está. Había una parada de taxis y la gente seguía. Pero una vez que ganaron, como venían en barco, era un mes para el festejo. Ya no te acordabas. El festejo del 50 sí me acuerdo, porque yo ya fuimos con todos los chiquilines del barrio. Que la verdulera de mi barrio nos llevó en el camioncito con los que iba al mercado. Nos llevó a todos los chiquilines del barrio a festejar a 18. Estábamos hablando, fuera del aire, por ejemplo, nuestro productor, que es Lucas. Una de las jóvenes promesas del periodismo uruguayo. ¿Vos no usás WhatsApp? No, no uso WhatsApp. ¿Llamada? ¿Vieja escuela? Sí, sí. Nada de cosas raras. Bueno, cada uno... Están yendo todos en fila a la fiscalía por los WhatsApp. Yo lo digo... Después otros van por todo. Mirá en El Salvador. Hicieron la raza y a todos los tatuados. Yo qué sé. Hay cosas raras que pasan en el mundo. Pero yo soy jurásica. Entendiendo este siglo en el que estoy viviendo, ¿viste? Mejor ni tenerlo. No, ni tenerlo porque para comunicarte podés tener mil formas de acceso, ¿no? Yo entro en los portales de noticias y yo creo que la herramienta tecnológica despierta un mundo impensable. ¿Qué lees? Tipo, no te imagino, por ejemplo, no sé, como hacemos la mayoría, que entras a Twitter, ves una nota picante de Montevideo Portal, le das clic y te metés. ¿Cómo te informás? No, yo lo... Primero yo oigo religiosamente los informativos de la maña. Me gusta tomar mate y escuchar lo básico de lo que pasó. No soy adicta nunca a un medio solo, salvo en aquella época que había un viejo informativista que se llamaba Villegas, que era un tipo genial porque así... Porque, a ver, ¿sabes una cosa que me mata? Que empiecen a leer los mensajitos de los oyentes, que a veces estoy comiendo bizcochos y gracias por la música que he producido. Yo te quiero oír la noticia. Me importa, Moreno, si este señor come bizcocho o no come. En el oficio le llamás el ida y vuelta con la gente. Sí, no, yo me imagino, porque tenés mediciones. Pero bueno, está. Entonces, paso a otra paso. Hago algo así, tipo zapping. Dejáte de joder con los bizcochos y hablá a Estesiano. Es como un paso así. No, o lo básico de lo que tenés que saber para arrancar el día. ¿El país lees? Sí, sí. De la prensa escrita leo dos escritas, que es la diaria y el país. Me gusta más lo escrito. Y después en la computadora leo el observador. Y luego de los semanarios leo búsqueda. Y después leo alguna otra cosa más que me va llegando. Y los portales los miro. Y ahí sí veo, si la noticia me parece, pero también miro portales internacionales, la BBC, la Deutsche Welle, el país de Madrid. Y me gusta ver cosas, otras miradas, ¿no? De todo. Ahí descubrí, por ejemplo, un catalán, Fosch de Feliu, que es un periodista catalán, que con el que he seguido más de fondo la guerra de Ucrania. Porque tiene muchísimas más información. Y una de las cosas que informó ahora, que acá no la encontré en ningún lado, fue que una de las broncas de los productores rurales europeos que están en pie de guerra, es el retiro de los subsidios. ¿Y por qué le han retirado subsidios? Porque esa plata la destinaron a la guerra de Ucrania. Mirá. Y los tiempos están calientes como llegó con el retiro de los subsidios, porque viste que le han flexibilizado normas todo y el conflicto no se acaba. Pero no lo dicen acá. Entonces, yo decía, es inexplicable esto. Y me puse a buscar, hasta que encontré esta explicación. Y después, ahí tenía la dirección de algunas páginas de lo que viene a ser la Federación Rural de Francia, de España. ¿Entendés? Esos son el enemigo. Son los que nos trancaron todo el acuerdo con la Unión Europea. Sí, no nos quieren ver, porque ellos al lado de lo que es el Mercosur se sienten jardineros, ¿viste? Porque, vos fíjate, el Mercosur tiene el rodeo ganadero más grande del mundo. La mayor concentración de vacas del mundo, de animales bovinos del mundo, está acá, en el Mercosur. ¿Entendés? Y acá hay cantidad y hay calidad, hay cabaña. Solo Uruguay, que es uno de los países chicos del Mercosur, sacó cinco premios internacionales el otro día. Y en agricultura, es inmenso lo que produce el Mercosur. No solo porque Argentina, a pesar de todo, es el granero, es uno de los graneros del mundo. Sino Brasil, en maíz, va a aportar más que Estados Unidos este año. Entonces, los tipos, está, dicen, no, pará. ¿Con quién voy a entrar a competir? Yo no puedo entender, ¿eh? Pero había más explicaciones que eso. Porque ese acuerdo está bastante muerto. Y ese tema lo subsigue. Después nos podemos meter un poco en eso. Ya te voy a preguntar de todo. Vamos a hablar de la interna del Frente Amplio, Orsi, Coses. Vamos a hablar un poco de Mujica también. Pero antes de todo eso, hablemos un poco de vos. Y te quería preguntar una cosa. ¿Cuánto hay de cierto, en esa imagen que tenemos tuya, de que de chica, familia acomodada, una familia bien, clases de ballet, ida a Punta del Este? Esa imagen que tenemos así como de tu familia y de tu infancia. ¿Es así o no era tan así? Bueno, yo viví un año en Punta del Este porque mi padre hizo la pavimentación de Punta de Ballena. Y entonces se fue con la familia para no estar un año separado de la familia. ¿Era ingeniero civil? Sí. Este, no había WhatsApp, no había internet, no había mail, no había nada. Tenías que dedicar, papá. Y del interior la llamada era peor. Te estoy hablando, este, yo tenía cuatro años, te estoy hablando del 48. Porque este año cumplo 80, igual que Susana Jiménez, aunque no lo voy a festejar de la misma manera. ¿Te sentís la Susana Jiménez de la política uruguaya? No, 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 no digo en broma, porque veo lo que son de mi generación. El año pasado cumplieron una cantidad, 80, Fatoluz, Zorrada, el PP Guerra. Digo, pa, qué generación, yo, porque viste que hay un entorno. Estoy bien ubicada en esa generación. Linda generación. Generación por sí, fantástico. Fuimos y vivimos un año ahí, pero ese Punta del Este tenía casas quinta. Nosotros vivíamos en la calle 10, que era una calle, una casita alquilada que tenía todo palmera. No sé si existe eso ahora. Para no estar lejos de mi viejo. ¿Entendés? Mi familia es típica clase media, típica clase media. El ballet, que para mí fue una tortura, era lo que se usaba en lo que era el imaginario de la familia de la época para las nenas, enseñarles ballet. Entonces, a mí me pusieron a clase de ballet, iban todas las niñas, todas artísticas, así, para allá y para acá. Yo me encanta ver ballet, me encanta la música, pero nací con una zanahoria en cada oreja. Y soy incapaz de llevar. No me motivaba, viste. Y además, tuve la mala suerte de tener una profesora de canto en la escuela, que te voy a decir solo el sobrenombre, porque pobre, estará muerta. Para mí me parecía una vieja, pero debería ser joven, porque a los niños, viste, todos los mayores son viejos. Le decían cochonita, por eso la perdono, porque hay que andar por el mundo y que tu sobrenombre sea cochonita. Cochonita. Es tremendo, ¿no? Entonces, a todas las que cantábamos más o menos o mal, nos sacaba callados durante la clase de canto. Nosotros, ¿qué hacíamos? Y le atábamos los pedales del piano. Entonces, la vieja, cuando se daba cuenta, bueno, puteaba a Dios de todos. Es decir, nos excluía en vez de buscar la forma de incluirnos a la música. Recién me incluía a la música cuando entrando a la facultad de arquitectura, el Código de Arquitectura, que hasta el día de hoy subsiste, lo dirigía en esos años, corría una argonía. Cuando le dije, no, me vino a invitar, me dijo, no, le digo, yo no. ¿Qué? Me dice, tú no sos capaz. No digas eso, disparate acá. Todo el mundo tiene un lugar. Me relajó toda. Y pude participar y descubrí un mundo. Inclusivo. Inclusivo, ¿viste? Entonces, esas eran las características de la época. Otras las mandaban a las nenas a baile español, que me parecía un poco más lindo, porque tenía las castanuelas. Y las castanuelas es un instrumento que hasta el día de hoy me maravilla. Mira, ¿cómo sacan esos sonidos los bailarines, los cantadores españoles con dos, porque viste que son dos tablitas cóncavas y una habilidad en los dedos? Y el zapateo, por eso al mismo tiempo. Sí, claro, el zapateo y todo eso, todos esos ritmos me parecían fantásticos, pero no, mi madre se ve que eso no la motivaba. O sea, más bien de clase media. Sí, clase media, clase media. Te digo porque rinde, me parece... Los profesionales, los profesionales son capa media en este país. Si vos dependés de un sueldo y de que alguien te paga un trabajo, sos clase media. Mi padre fue, trabajó, tuvo una empresa constructora con el arquitecto Zurraco, hay varias obras en Montevideo, fue el calculista del hospital de clínica, pero después Zurraco, que fue el proyectista, se quedó dirigiendo toda la posobra y todo, y ahí la empresa terminó. Pero tienen varios edificios. Después estuvo en Dancap, construyó parte de la planta de la teja, después trabajó para AFE, de acuerdo que lo íbamos a visitar a los campamentos de AFE de las vías, allá, kilómetro 314, hacían campamento, el ingeniero... Sí, sí, otra era. Claro, había que llevar todo, porque no, no era el Uruguay. Hacían los puentes y todo eso. Y después trabajó en una empresita constructora, en la que después se sumó mi hermanita, que se jubiló. O sea que el mito de que venías de una familia de clase alta y después diste el salto al MLN, es una cosa que se armó porque quedaba lindo en la cultura popular imaginarse a alguien, ¿no? Que venía como de un lugar rico. Yo te voy a decir una cosa, mi familia materna es fundacional del Uruguay. Las Saavedra son eso. Sí, por eso hoy yo tengo tantos parientes en Uruguay, llegaron con los conquistados. Es más, te voy a decir una cosa, el apellido Saavedra casi no existe en España hoy por hoy, no encontrarás, está todo en Latinoamérica, pero no hay país de Latinoamérica que no encuentre alguno con apellido Saavedra. Y mi familia, de acá, esto lo leí, hay una historiadora argentina que escribió un libro que se llama Familias del Río de la Plata, familias que se desarrollaron de los dos lados. Desciende de un hermano de Cornelio Saavedra, que fue un tipo muy importante en la Revolución Libertadora. Entonces, por eso tenían, ahora, eran familiares de miles de hijos, de miles de hijos, y después yo tengo parientes hasta abajo de la cama, yo no sé, yo les pierdo la pista, ¿viste? Esas familias antiguas tienen cierta prosapia, ¿viste? Por ser antiguas. No así la familia de mi padre, que fue de las migraciones últimas del siglo XIX, ya entrando al siglo XX. Cuando vos entraste en el MLN al principio, ¿con qué te encontraste? ¿Había gente exclusivamente clase obrera, trabajadora, o había gente tipo de clase media? Había de todo, como en todas las organizaciones políticas, porque el MLN había tenido distintas vertientes, no solo los trabajadores cañeros, arroceros y peones rurales, que esa fue una impronta fuerte, sino movimientos sociales de la Teja, del Cerro, de otras zonas urbanas de Montevideo, tenía capas medias, laburantes, bancarios, intelectuales, profesores, yo que sé, había de todo. Y vos cuando entrás, ¿quién es tu referencia? ¿Quiénes eran? ¿Cómo mi referencia? Y cuando vos entraste, ¿no? ¿Quiénes eran las personas que te convencieron de entrar, a quienes admirabas? Bueno, estamos hablando de una organización clandestina. No estamos hablando de lo que hoy ves en una organización política. Estamos hablando de un momento en el que el país salía de los años de bonanza, que se terminaron con la guerra de Corea y entraba en los años de crisis. Estamos hablando de un momento en que se generaba, había mucha conflictividad sindical y estudiantil. La Revolución Cubana. Bueno, la Revolución Cubana pega sobre todo el continente y había una discusión en la izquierda sobre las vías, ¿no? La vía corta que se veía que era la vía armada y la vía más larga que era la vía electoral. Es decir, esa discusión estaba en todos los países. Algunos de izquierda tomaron por un lado, otros por otro, pero en definitiva las dictaduras barrieron con todo, con las dos posiciones. Entonces, yo lo conocí a Sendik porque en la primera marcha cañera, yo desde el movimiento estudiantil fuimos a los campamentos, igual que siempre los estudiantes siempre andan humeando y está bien, porque esa es la función del estudiante, es meterse en la realidad, ¿no? Hay un libro muy lindo que explica todo esto, de Carlos Real de Azúa, y es un poquito posterior, porque habla del 71, pero trae los antecedentes. Está muy bien hecho ese libro, ¿no? Vale la pena leerlo. Y hay un libro lindo que recoge esto, de Nadia Marcarián también, de la generación del 68 y demás. Y lo vimos ahí a Sendik, ¿no? Él fue tu primera imagen y tu primera referencia. Yo lo vi ahí, después pasé muchos años, hasta alguna vez cruzármelo en el MLN, pero era alguien que venía con un asalariado muy distinto del que tú veías en Montevideo. Yo conocía el asalariado rural del campo ganadero, es decir, el peón rural. Pero como Uruguay no tenía tantos lugares, tenía los arrozales, los remolacheros, los cañeros como concentración de asalariado rural, y no conocía esos lugares. Y, digamos, no era lo común de esos lugares. Yo me cruzo ahí en Garibaldi, el 8 de octubre, venía caminando, y yo estaba en otro mundo en ese día. Me cruzo con la marcha de los cañones. Me llamó la atención esa marcha, las consignas, todo. Y me quise interesar de qué, de su peripecia. ¿Y cómo surgió la tronca? Esa idea de que... Ah, no, eso fue un sobrenombre que me puso alguien de triste memoria. Dejalo por ahí. Pero está como... No, nunca me lo asimilé a mí, ni nada. Son cosas que pasan. Esa imagen que, así como te pregunté, lo de tu familia. Eso lo habrá sacado del libro de Silva y Caula. Debe ser una cosa... Ese libro lo escribió en Silva y Caula. Yo ni siquiera lo leí, pero sí que sacan cosas de ahí. Esa imagen de que vos eras como una mujer dura, recia... Ah, bueno, eso... ¿Eso es así o...? Eso es problema de los que escriben. Eso es problema de los que escriben. Siempre fui una persona negociadora, siempre. Dentro de mi familia, cuando estudiaba, en la organización, a la salida, en la cárcel, a la salida, en el parlamento, negocié todo lo que se pudo negociar para los que ahora no hay negociadores en el parlamento. Está todo trancado. Bueno, podemos meternos un poco en ese tema también. Pero ahora que me mencionaste eso, ¿no? Hablaste del peligro de la cárcel. Así que, si vas a ponerme una condición... Porque yo esto parto de la base de lo siguiente, que es negociar. Te doy para que me dé. No te impongo. Entonces, tengo que tener la oreja, escuchar, pensar. Tenés que tener un marco de desarrollar tus ideas y seducir al otro y no dejarte de seducir demasiado por el otro. Es decir, es todo un juego importante. Alguna gente tiene más habilidad negociadora que otra. Eso se da o se aprende. Es como laboratorio, es como todas las cosas. Y, claro, vos ahí mencionaste todo tu pasaje, ¿no? Que también incluyó la cárcel, ¿no? Sí. Dice que se sabe, o sea, se sabe mucho, hay libros, viste, hasta películas de la cárcel para el ñato Huidobro, Mujica. Pero, en tu caso, creo que no se conoce mucho. ¿Cómo fue tu experiencia en la cárcel? Que tuvo dos periodos, ¿no? Yo estuve en dos meses. Estuve unos pocos meses en la cárcel de Gabildo. Con la ventaja de cuando Caí ya sabía que estaba preparándose la fuga. Entonces, te diría que pasé. Que fue la fuga más grande de mujeres que hubo. Sí. Y la única. Bueno, la otra había sido en esa misma cárcel, pero una cosa mucho más, muy distinta. Sin aparato, diríamos, porque se salieron por la capilla. Este, y después estuve en la cárcel de Punta Rieles, salvo un periodo en los cuarteles, la cárcel de Punta Rieles es el periodo largo de mi estadía en cárcel. ¿Hasta la ley de amnistía no saliste? No, los últimos, el último mes nos llevaron a la jefatura, pero, pero no salí, no, hasta la ley de amnistía. ¿Y cómo fue tu pasaje por la cárcel? Bueno, primero, la ventaja de estar preso y saber por qué se está preso cuando uno está preso por una causa. La causa puede ser polémica, ¿no? Pero uno sabe por qué razón está preso, es muy distinto que alguien que está preso por un delito común. Porque se tiene que decir, oh, son los mismos, delitos comunes, bla, 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 estupidece que dicen, no, no es lo mismo. Porque acá había un objetivo, un fin colectivo, un proyecto. Bueno, te estás convencido, eso te ayuda. Segundo, el tener siempre la idea que tarde o temprano ibas a salir, si no era por la puerta grande, por la puerta chica. Una vez me tocó salir por la puerta chica y otra por la puerta grande. Estar convencido de eso, porque si no, y después a ese tiempo vacío, darle también un contenido. Porque si tú te sentás a pensar que sos un desgraciado, que está preso, que te falta esto o lo otro, que el llavero no deja pasar al baño, que aquí callás, está, entonces te castigás a vos mismo. No, hasta sentido del humor tenés que darle. Hubo episodios de sentido del humor. Ah, lleno, está lleno. Lleno porque vos tenés que poder reír inclusive. Yo le contaba el otro día, no cuento mucho las anécdotas, porque no creo que sean cosas demasiado relevantes, pero le contaba a unos compañeros jóvenes, había un teniente, en la carrera militar empezó haciendo alfeire, después teniente, de primera, de segunda, capitán, en el bicho vaso bien. Es decir, que los de abajo son los más rígidos, porque recién salieron de la escuela militar, le falta a Tris y todavía un teniente, que era encargado de reclusión, que nosotros le apodábamos el brisna, porque no quería tener ni una brisna de polvo, tenía el uniforme, así perfecto, era todo, viste, atildado. Y castigaba hasta la tropa de él, porque había una mesa donde estaban los soldados de la custodia y pasaba el dedo, si había un poco de polvo, ya la sancionaba, viste, entonces le decíamos al brisna. Entonces, un día nosotros hacíamos manualidades, con retazos de cosas que nos mandaba la gente y los familiares, habían venido unos retazos de piel, y habíamos hecho como una cola, hicimos un gancho y dijimos, vamos a colgarse la albrisna. Entonces, a una hora de la tarde te sacaban al patio, todo el mundo formado, acá estaban los soldados hombres que custodiaban, acá pasaba revista al brisna, pasaban la lista, todo eso, y en un momento que pasó entre dos filas, una compañera que tenía la millón, con el ganchito que habían hecho, le colgó de la chaqueta atrás la cola. Entonces, él caminaba y la cola empezó a hacer así. Los milicos que estaban de guardia, los milicos varones, se marían de la risa, se tapaban para no reírse. Y las soldadas mujeres, que era un cuerpo distinto, porque fue creado en dictadura, las más que las crean más gente, también se reía hasta que vino una alcahuete, le dijo, mi teniente, mi teniente, tiene una cola colgando. Y el tipo, al principio, no entendió nada, medio que la relajó, pero después hizo así con la mano y agarró la cola. Ese tipo no volvió más. ¡Ah, derrotamos al brisna! ¿No? ¿Por qué lo derrotamos? Porque tenían un orgullo al santo botón, falta total de sentido del humor. De todo, ¿viste? Porque además pegó un tirón, en vez de desenganchar, pegó un tirón y se rompió la chaqueta. Un horror. ¿Eso cuenta como una acción guerrillera? ¿Cuenta como un operativo? No, no, fue un operativo. La falta de sentido del humor, porque tenían una falta de sentido del humor que enfermaba a veces. Pero vos hablaste hace poco de la condición de ser, de negociar, de hablar, etc. En ese momento, era una época, me imagino... Había que negociar para que la convivencia... Es mejor siempre estar en colectivo que estar en aislamiento. Pero, de todos modos, hora y hora, el colectivo tiene problemas de convivencia. Bueno, siempre había que estar negociando para que la convivencia fuera buena. ¿Y cómo negociás con alguien que sabés que, si vos no dialogás, te puede torturar, amenazar? No, no, pero la negociación era con las otras presas. Claro, pero te pregunto, para tener una convivencia mínima con las personas que te tienen encarcelado, ¿no? No, no, no. La convivencia, te estoy hablando de la reja para este lado. Con los presos comunes. No, no había presos comunes, había una cárcel militar. Todas las que estábamos vestidas de gris, diríamos. Con los que estaban vestidos de verde, había que tener una relación, porque te alcanzaban la comida, te llevaban a la visita y demás. Pero eso, cuanto más obvia fuera, menos... mejor, ¿viste? Sí, pero yo te estoy hablando de las 24 horas del día, en donde vos, en una pieza como esta, de repente tenías 10 personas. Entonces, los espacios, los... Yo, por ejemplo, soy una persona que nunca fumé en mi vida. Pero, estando prisa, me fumé cuanto humo se fumaban las que estaban conmigo. Bueno, yo siempre perdí en la negociación de negociar, aunque sea media hora de alivio a ese humo. Siempre perdí. Pero no llevé esa pérdida al extremo del enojo, porque me daba cuenta que era más importante la convivencia. Aunque en un momento dado tuve hasta un problema pulmonar. ¿Por eso? Sí, porque cada tanto venía la liga antituberculosa a hacerte las placas y ahí apareció. Porque vos, en un lugar cerrado, lleno de humo, está el que fuma y se respira el humo, pero el otro que no fuma también se lo respira. Por eso te dicen que no fumés al lado de niño, o que salgas para afuera, todas esas cosas que te dicen ahora. En esa época ni por la tapa estaba todo eso. Y en esos episodios de la cárcel, vos, no te quiero hacer revivir algo que no quieras, pero, por ejemplo, amenazada habrás sido, seguro, interrogada. ¿Fuiste víctima de torturas, por ejemplo? Sí, yo fui víctima de tortura, como te diría que el 100% de la gente que pasó por ahí, era, podías zafar, podías caer preso, te podían matar, podías ser torturado, podías ir a la cárcel o no. Es decir, tenías todas las alternativas en tu radar, en un momento distinto de lucha, que es difícil de transmitir, porque vos estás en otro circuito, ¿viste? Bueno, pero nadie te metió en eso. Vos elegiste una opción de lucha que implicaba, podía implicar esas cosas. Que es injusto, sí. Es lo que dice Hellman, el poeta, dice, todo bien, pero nadie tiene que ser castigado por sus ideas, ¿no? Lo dice mucho más lindo de lo que yo te lo transmito, porque los poetas son maravillosos para decir algunas cosas. Pero, está, uno cuando toma decisiones y es adulto, y sos adulto a partir de los 18, tenés que ser consciente. ¿Eso te ayudó de alguna forma a aguantar? Saber que, bueno, estabas en ese camino de lucha. Y hacé lo que podés. Entonces, son mundos, te hubieras metido en un mundo que es un loquero. ¿Entendés? Entonces, hacé lo que podés. Y nosotros manejamos muy bien eso en el penal de Punta Rieles. No sé en otra, pero en el de Punta Rieles, que fue el que yo viví. Porque después, tú tenías que recomponer la normalidad de todas las compañeras, generar la convivencia, la esperanza. Y de allí, salió la mayoría de las compañeras. Salieron bien, no salieron rayadas. Pienso que, ahora hablabas justo de las compañeras, ¿no? Pienso que en el caso de las mujeres, fue bastante particular, porque a partir de hoy se sabe mucho más, ¿no? En ese momento, obviamente no se hablaba, después por un tiempo tampoco, pero hoy se sabe, por ejemplo, que había abusos sexuales, violaciones, muchas cosas. Algunos tuvieron, yo no tuve, por suerte, que padecer eso, pero algunas tuvieron que padecer eso. Y, bueno, había que conversar, apuntalar el tiempo que estabas ahí adentro, porque era el único recurso que tenía, era otra vestida de gris, igual que vos, con un número y un color que era el color del sector. Entonces, siempre tenías que darle una causa para seguir adelante. Nosotros estudiábamos, hacíamos música, hacíamos teatro, conversábamos políticamente, discutíamos políticamente. Es decir, le dábamos, hacíamos gimnasia, le damos un orden al día. Lo peor es el tiempo vacío. Mirar la pared y... Claro, mano sobre mano y pensar que está ahí al santo botón y punto. Vos antes tiraste una frase que me parece interesante, que decías, en esa época tenías los que querían una lucha democrática, de los que apoyaron la lucha armada, y después dijiste, pero igual las dictaduras agarraron con todo. Sí, el caso más para el mayor es de Chile. Con Allende. Claro. Allende tiene en un libro que, ahora cuando se cumplieron los 50 años, fuimos invitados a Chile y me regalaron, tiene una cantidad de tramos del pensamiento de Allende, en donde él dice, en realidad mi lucha no se separa demasiado del Che Guevara en sus objetivos, aunque los caminos son distintos. Lo más lindo es que nos podemos respetar mutuamente. Por eso que decís, me imagino que tu respuesta... Vamos a preguntarlo para que sea explícito. Viste que está la discusión, la famosa discusión de los dos demonios, de cuánto influyó que hubiera una guerrilla en Uruguay para que después viniera la dictadura. No, 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 no tiene nada que ver, porque el Uruguay venía en una decadencia económica, había habido cantidad de medidas, se venía reprimiendo, los bancarios habían estado militarizados, iban a dormir a los cuarteles, los llevaban a trabajar, había muerto uno, había muerto empleados municipales, habían muerto estudiantes, se comen todo eso, parecía que esto era una primavera y ahí cayó un rayo, no, no, hay que leer un poquito de historia. Ya en el año 71, cuando se crea el Frente Amplio, hubo ruido de sable, se decía así en ese momento, porque se vio como un peligro la unidad de la izquierda. Y el Frente Amplio votó como los dioses, no iba a llegar, se sabía, pero votó como los dioses, porque el haber sabido juntar la unidad en la diversidad, esa consigna que es vigente hasta el día de hoy, el haber sabido juntar esa diversidad de gente que quería, que sentía que había otro Uruguay posible, fíjate la secuencia que se da y en general se olvida. Hubo algo que se llamó Congreso del Pueblo, que fue un congreso, yo fui partícipe como estudiante, tengo en esto la ventaja de ser viejo, donde se juntó gente de los distintos sindicatos, no había central única todavía, de los distintos sindicatos, gente del movimiento estudiantil, intelectuales, artistas, pequeños y medianos productores, pequeños y medianos industriales, pequeños y medianos comerciantes, ¿para qué? Para elaborar, pensar un programa para otro Uruguay posible. La actividad final se hizo en el Palacio Peñarón. Yo estaba, mucho tiempo tuve, después la vuelta de la vida, lo perdí, los símbolos que, unos símbolos que teníamos del Congreso del Pueblo. Termina el Congreso del Pueblo y ese clima de unidad y de juntarse para sacar adelante un Uruguay posible, porque el modelo que estaba, se venía agotando, genera la unidad del movimiento obrero, ahí se funda la Convención Nacional de Trabajadores. ¿Por qué se llama Convención y no Central? La gente no se hace esa pregunta hoy. ¿Por qué? Porque tenía sindicatos de muy distinta orientación, tiene el mismo cliché, el mismo símbolo que el Frente Amplio, gente de distintos lados que trabajaban en convenciones, en discusión permanente, discusión permanente, no pensamiento único. Diversidad. La Federación de la Carne, que siempre me decía anarquista, iba los primeros de mayo en el carrito encabezado, tocaba la Marselleza. ¿Te das cuenta? Para decirte un ejemplo, después estaba el Congreso Obrero Testil, había 40.000 obreros testiles en Uruguay, era la época de Héctor Rodríguez, uno de los dirigentes más maravillosos que tuvo el Uruguay. Y vos decís que ya en esa época se podía ver que ante esa organización ya se respondía del lado militar. No, se forma eso, la FEU sí existía de muchos más años, se fue más vieja, y unos años después, dos, otros años después, la unidad política que fue el Frente Amplio, que dentro de sí tuvo que entrar tres partidos, el más viejo de aquí a Uruguay, el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Partido Demócrata Cristiano. Pero después tuvo un abanico de agrupaciones, sectores, movimientos, que hasta nos incluía a nosotros en el formato del 26 de marzo. Nuestro representante en la mesa política era ni más ni menos que Mario Benedetti, y se alternaba con Rodríguez Belletti, que era un dirigente cañero que había protagonizado una cantidad de marchas. Es decir, eso era el Uruguay de esos años, pero todo ese movimiento de juntarse, y por eso te digo, recomiendo ese libro de Real de Azuba, porque analiza el por qué no estaba dando respuesta al sistema bipartidista de la época, y cómo van apareciendo eso. En un momento en que como los fenómenos son latinoamericanos y están los del norte, que es la Guerra Fría, sí, Guerra Fría, lo del norte, y vienen, así como hay movimientos armados en todos los países de Latinoamérica, de México a Tierra del Fuego, después vienen dictaduras en todo, te llevo más acá, tu desvelo es el tema de la negociación, ¿no? Y vos estudiaste... No, no es el tema de la negociación, la negociación es el instrumento, la herramienta, es la convivencia, es el aceptar que todos somos diversos, pero somos gigantes y trabajamos en unidad. Yo creo que el gran no es cierto del Frente Amplio y de su crecimiento, si hubiéramos tenido o sido un partido con un programa, un estatuto, una ideología toda igual, que es el formato de los que son partidos en Uruguay, hay varios partidos, no solo los de izquierda, es mucho más difícil el acceso a un partido. En cambio, un frente o un movimiento que admite esa diversidad, primero, es mucho más rápido su crecimiento, porque la diversidad de miradas te obliga a crecer, a negociar y a potenciarte. Por algo, todos los grupos de científicos, las grandes empresas, todos los grandes emprendimientos forman equipos con miradas para poder hacer un producto, cualquiera sea, político, cultural, de investigación, de lo que sea. Entonces, hay que aprender a llevar adelante esa convivencia. Esa es mi obsesión. Y vos estuviste como senadora, vicepresidenta, estuviste, si le preguntás a la mayoría de los legisladores uruguayos, te recuerdan de ese lado, como muy negociador alguien para dialogar. y ¿cuál era la contraparte ahí? Porque pienso que... Bueno, la contraparte primero tenés que respetarla. Entonces, decíamos al Partido Colorado, nombrar a los tuyos, si querían nombrar a tres porque eran tres sectores importantes, había que negociar con los tres, al Partido Nacional, al Partido Independiente, en ese momento no estaba el Partido de la Gente ni el Peri, pero sí estaba la Unidad Popular, es decir, esa era la contraparte. Del lado de los partidos tradicionales, blancos, colorados, nombrame quiénes para vos eran con los que más podías hablar. Nosotros negociamos por el Partido Nacional según el sector, ¿viste? Por ejemplo, venía por el herrerismo, venía Geber o Penadez, venían ahí, pero eran nombrados por el propio sector, por Penadez, venía La Rañaga o Camí, por el otro sector de los blancos, ¿viste? Después, por los colorados venía Bordaberri y venía Morín. Había alguna, estaba menos fragmentado también el concierto político. No existía cabildo abierto y después lo invitábamos a Rubio que venía por la Unidad Popular. Entonces, cuando el Frente llega al gobierno, se daba la misma circunstancia que hoy. No había fiscal de corte porque Peri Valdés había renunciado en el último momento del periodo de Valle. Había habido un escándalo colosal con Peri Valdés y él había renunciado. Estaba acéfalo. La fiscalía del corte. Entonces, entrar al gobierno la primera vez que gobernaba todo era un mundo tremendamente nuevo. Primero, creo que ahí no se acertó mucho. No se nombró un equipo negociador. Un poco quedó negociando por una razón jerárquica el vicepresidente de la República que era Rodolfo, Nino Boas. Pero, ¿qué pasaba? Rodolfo no hacía tanto que se había ido al Partido Nacional. Entonces, para algunos, por lo menos fue lo que yo escuché en ese momento, para algunos blancos era medio difícil. era incómodo. Era incómodo, recién se fue. Era incómodo. Viene este. Pero no era culpa de Rodolfo, que siempre fue un tipo muy buen negociador, sino del falta de espertillo, creo, del propio frente, que en vez de nombrar un equipo y probar cómo era la cosa, lo dejó medio así, ¿viste? Y tampoco le dio demasiado énfasis a esa negociación. En definitiva, se nombró una encargatura, igual que ahora, la fiscal encargada fue Mirta Vianza y eso no da resultados, porque nunca un encargado va a tener el respaldo que tiene un nominado. Pará, ahí mencionaste en la lista de los principales negociadores, ¿no? Mencionaste a Penadez. Sí. Que viste que... Penadez era un buen negociador. Eso te iba a preguntar, porque siempre se dijo que Penadez, dentro del Partido Nacional, era muy negociador, que tenía un buen diálogo con el Frente Amplio y que dentro de todo del Frente Amplio entendían que él, sus críticas siempre eran como con con cierta caballerosidad, que no, no... No era, no era, no tenía el talante de Heber que con el que podía sentarte de negociar y en el mano a mano capaz que no tenía ningún problema, pero después cuando se ponía en el escenario subía el tablado, ¿no? Cuando estaban en el en el teatro de verano, diríamos, entonces a él le gusta ser electrónico. Eran discursos diferentes. Pero él tenía un discurso más moderado. Distintos. A veces decía cosas duras pero en un tono distinto. ¿Y qué pensás del devenir que tuvo Penadez ahora? Terrible. Yo fui de la persona sorprendida absolutamente y total. Nunca me imaginé que eso podía pasar. Yo que sé. No, es gracia. ¿Y pensás que ese tipo de episodios pueden pasar en general? Viste que uno tiene la imagen del parlamento, como que llegan las personas de confianza. Yo te voy a decir una cosa mucho más general. Por suerte llegó el Frente Amplio al gobierno de este país y pudo poner sobre la mesa y discutir a la luz del día el problema de un montón de personas excluidas que tenían definiciones o definiciones sexuales y sus relaciones eran otras pero estaban excluidas de una sociedad armada con un pensamiento muy limitado y se fueron poniendo leyes de respaldo a pesar de que fueron polémicas y hubo sectores que y capaz que hay personas que hasta el día de hoy no las admiten. Por suerte. ¿Por qué esas personas excluidas? Y me quiero poner en lo con esto no justifico los delitos con los menores ni nada de eso esas personas excluidas y me quedo poniendo en los zapatos de ellos deben de haber sufrido como locos todo el tiempo anterior porque eso fue un retroceso de la edad media porque si vos vas a la época de los griegos de los romanos no pasaba nada con las relaciones Alejandro Mano todos esos tipos se mataban de la risa esas cosas entonces el Frente Amplio tuvo esa generosidad y trató de incluir y a mí me dijo alguien de mi cercanía que sufría esas inclusiones me dijo la desgracia que tengo es haber llegado tarde a estas leyes y me la dejó clara y me lo dijo con dolor y tenía razón me lo dijo porque le salió del alma ojalá hubiera llegado cuando tenía 15 cuando tenía me estaba diciendo me estaba le estaba haciendo un reclamo a la vida entonces yo creo que esa exclusión la podés resolver bien o la podés resolver mal y irte para el lado de los tomates como se fue Penedé ¿no? y vamos a hablar de la hora ¿no? del Frente Amplio tu pollo es Orsi ¿no? vos lo apoyás a él en la interna mi pollo es Orsi ¿qué pensás de eso que dijo Mujica hace poco de Carolina es buenísima pero no le gana a los blancos? tú cuando cuando pones un candidato para algo para cualquier cosa tenés que mirar una cantidad de cosas y es muy probable porque este país está más o menos 50 y 50 y siempre hay 30, 32, 28 mil votos que son los que definen el partido que son los decisivos entonces ahí hay de todo pelo tamaño y color nosotros sabemos que el Balotage que tuvo más votos fue el que ganó Pepe fue el presidente desde que el Balotage el primer gobierno del Frente no tuvo Balotage ganó de entrada después Pepe tuvo Balotage Tabaré tuvo Balotage la calle tuvo Balotage bueno el que sacó más votos fue Pepe nosotros sabíamos que había blancos que no lo iban a votar a la calle la reñaga era mejor candidato claro si hubiera sido la reñaga el Balotage hubiera sido más difícil entonces lo que lo que lo que vos mirás a veces aparte de todas las condiciones de un candidato son esas cosas porque vos querés ganar la elección porque tenés un programa que es igual el de Carolina el de Vergara y el de Lima pero tenés la impronta de un tipo que da determinada confiabilidad a un sector porque no gobernamos para un riñón gobernamos para un país y no te da miedo que primero tenés que ganar la interna no te da miedo que Orsi que a veces parece muy moderado muy tibio que cose siendo más combativa que confronte más con el gobierno no te da miedo que cose se lo termine comiendo en la interna ninguno eso de tibio combativo esto flojo no tiene nada que ver con la percepción que tengo yo a ver para vos para mí es profundo Yamandú tiene relato histórico que es muy importante para saber que no caíste de la nada en este país y tiene un buen discurso un discurso que no es ni montevideano ni del interior profundo está en el en el departamento Bisagra sirve para acá sirve para allá genera empatía porque en la encuesta de 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 Pommier este habla de la simpatía y es muy bueno que alguien genere empatía esa te gustó que dijo que era el más el más popular más que Mujica y que la calle porque el saldo que hay entre la gente que no quiere y que no lo banca claro eso es importantísimo en la política no es que me guste a mí yo lo miro fríamente entonces y o tú podés dirigirte pensando que es una interna partidaria que no lo es la elección de junio pensando que es eso podés dirigirte a un riñón cuando vos vas a tener que gobernar para un pueblo y por qué no lo es una interna partidaria primero está en el calendario de la de las elecciones del país lo organiza la la corte electoral hubo un error en el diseño de no poner obligatoria como dijo Suanávar yo comparto con Suanávar obligatoria a esa elección si lo hubo pero yo estoy convocando a todo el mundo es una primaria todos tienen que pronunciarse porque de repente no sale en tu partido pero vos dentro de este de este otro partido este te cae mejor este que salga este y no entro porque es un tipo que escucha más que es más para el diálogo que es más afín etcétera entonces el candidato tiene que mostrarse como va a ser en octubre es casi una obligación porque si no estar ahí haciendo un doble discurso yo creo que Carolina se va a mostrar si saliera se mostraría igual para octubre lo tendría que hacer vos decís que pero yo no he hablado con ella de este tema porque cada ni he hablado con Vergara ni con Lima porque cada uno tiene en este momento cerrado el programa ahora vienen los énfasis cada uno va a competir en una leal competencia y está muy bien y está muy bien los pingos se ven en el ruedo y esto es unidad en la diversidad si no hubiera diversidad sería más aburrido sería una interna sin sin pena ni gloria y entonces es ahí donde yo me dedico hablar de llamandú y de nosotros compañeros tienen todas sus virtudes pero no voy a hablar de ellos porque no son mis pollos hablemos de lo que pasa después de la interna digamos la verdad Vergara y Lima no van a estar en los primeros puestos la fórmula tiene que ser Orsi y Kose o Kose y Orsi para vos la fórmula tienen que ser ellos dos para la fórmula la tiene lo que tiene resuelto el Frente Amplio es que sea paritaria es decir tiene que ser un hombre y una mujer o una mujer y un hombre no importa el orden exacto es paritaria fenómeno y se tiene que resolver esa misma noche esas son las dos resoluciones que tiene este por tanto este en el caso de 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 la oferta del Frente Amplio hay una sola mujer en el caso de la oferta del Partido Nacional también hay una sola mujer y en el caso de los colombianos no sabemos porque H ama a vos pero todavía no se ha resuelto y los otros partidos tienen candidato único esa es la la realidad del país este creo que que yo voy a pelear para que el presidente sea este llamando si la que sigue en votos y es mujer es Carolina y quiere estar en esa porque después tiene que aceptar la persona quiere estar en esa en la fórmula es lo que tenemos resuelto no pasa nada en tu ideal vamos arriba en tu ideal que es que gane Orsi si si yo estoy peleando para eso no crees que gane Orsi si voy a dejar los canutos hasta este toda mi energía en la cancha por eso imaginate que gana Orsi para vos su primera llamada tiene que ser con Carolina y decirle no no esa noche vamos a estar todos en la sede del frente ahí mismo se va a reunir la mesa política que es primera llamada nada al lado te pellizcás primero primera constatación fueron muchos a votar si fueron muchos a votar que es la primera aspiración del frente aplauso logramos un primer escalón porque eso nos posesiona para octubre primera cosa segunda cosa se reúne la mesa política y ahí está se toma la resolución y se da el anuncio y después salimos a festejar con la gente ya empezamos la campaña para octubre sin pena ninguna sin más discusiones ¿entendés? sin más discusiones ¿no te imaginas? o sea ¿te parecería mal un escenario donde por ejemplo gana Orsi y lo primero que hace es ir a consultar a otra mujer que no se acose? no puede porque la resolución del frente ¿qué dice? ya te lo dije paritario esa noche y la mesa política exacto entonces tiene que y Orsi está de acuerdo con eso ahora la contingencia que puede haber es que Carolina le diga no prefiero seguir en la intendencia frente a esto prefiero seguir en la intendencia bueno vos también tenés que respetar al sujeto en ese caso habrá habrá que pensar alternativa habrá que tener en la gatera nombres alternativos que no me pregunte ahora porque no no tengo nada pero habrá que tener en la gatera nombres alternativos martillados para que esa noche esté la forma vos fuiste vicepresidenta y viste que es un rol que puede tener distintas modalidades pero es bastante típico que el vice sea más no te digo testimonial pero te digo lo tuyo es el parlamento el ejecutivo es el presidente no estás tan metido en esas cosas pensar en la relación que tienen la calle Pou y Argimon por ejemplo por decirte algo qué pasa si gana Orsi y como decís vos ponele que cose te dice y mirá ante ese escenario yo prefiero seguir en la intendencia se me ocurre que hay otra alternativa que te diga agarro me interesa hacer pero no quiero hacer una vice testimonial que me voy al parlamento y no a mí me interesa poderte decir me gustaría de ministro de industria tal presidente del tal esa es otra parte del asunto hay lugar para negociar ese tipo de cosas el frente para formar sus equipos negocia con los sectores Carolina tiene su sector la 2040 negocia con los sectores y la negociación tiene que tener con el espaldo de los votos que tiene no es lo mismo que Orsi le ganara por una distancia tremenda no no con el respaldo cuando cuando yo fui a negociar con con Tabaré mi cargo para el MPP desde que ganó el frente hasta el día de hoy con el gobierno de la calle la lista 602 es la que tiene más votos de todo el país así que cuando yo fui a negociar con Tabaré y cuando hicimos la lista para negociar con Delgado que yo fui a esa negociación también para los cargos que nos daba a la calle los pisos de los lugares que iba a tener el MPP tenían que ver en relación con la cantidad de votos que había tenido es decir que en el caso de 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 este de Nino Boa y de Astori que fueron vicepresidentes y de Sendik que fue vicepresidente tenían menos votos que la 609 para la negociación nosotros teníamos tanto poder o más porque los votos mandan en política porque tenés senadores sentados que después te van a votar las leyes que no es una orden del presidente de la Cámara de Senadores o de la Cámara de Diputados voten esto a la bancada la bancada son bravísimas queridos yo sé porque yo trabajé todos esos ¿cuál es la función según la constitución uruguaya del vicepresidente a partir de la constitución del 66 ¿no? el vicepresidente tiene que suplir al presidente en caso de de licencia de en caso de 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 ausencia permanente o de o de fallecimiento esa es la la lo lo es la principal función después tiene que dirigir la asamblea general es decir el organismo principal del poder legislativo y el senado de la república y la comisión administrativa que conduce de las tres unidades ejecutoras del poder legislativo dos la comisión administrativa y el senado no dirige las finanzas del poder de la cámara de diputados esa la dirige el presidente de la cámara de diputados es decir ahí negociados negociación tin 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 pero además así es el enlace con el poder ejecutivo por eso yo iba todos los lunes este gobierno no funciona en consejos de ministros no sé cómo es el enlace no lo tengo claro porque no la calle dice que es pico a pico y después redondilla sí eso sí pero no sé cómo es con la vicepresidenta claro bueno yo iba todos los lunes me enteraba de todo el funcionamiento del gobierno porque estaban los informes de todos los ministros más los PP la secretaría de presidencia y el propio presidente y yo informaba del estado situación del poder legislativo allí entonces yo ese informe lo traía a la bancada de senadores había veces que había pedidos había leyes que se nos iban a mandar esto y lo otro nosotros posiciones que llevábamos para ahí ese lleva ahí yo me reportaba todos los días yo cuando terminaba la sesión y después averiguar lo que había pasado en la Cámara de Diputados lo llamaba por teléfono a Tabaré me reportaba así tipo militar ¿viste? está pasando esto ¿eh? y para y después todos los lunes iba presencial porque entonces se daba una fluidez porque por ejemplo un ministro puede haber mandado un proyecto de ley que de repente en el en el en la lógica parlamentaria y en los tiempos parlamentarios no podía parecer tan importante y vos tenés que ir tenés que hablar con la bancada decirle la importancia que te pidió que que fuera considerado si el presidente de la Cámara porque te puede tocar que el presidente de la Cámara sea de otro palo ¿no? vas y hablas con el presidente de la Cámara y yo traté de hacer todo eso entonces el funcionamiento del poder legislativo se agiliza las reuniones de bancada no solo con tu bancada las reuniones de bancada cuando se hablaba así en el pasado era con todos los partidos políticos nosotros nos reuníamos todos los lunes para y a COSE con ese perfil tan ejecutivo que tiene ¿la ves como una posible buena vice? capaz que tiene una faceta de este tipo que yo no le conozco porque ya ha tenido que negociar con una cantidad de directores con los municipios con el sindicato pero yo como no estoy ahí no puedo darte esa respuesta pero esa respuesta más bien se la tenés que hacer a alguien que esté en el ámbito la pregunta alguien en el ámbito municipal pero yo en la vicepresidencia primero tuve que agarrar en una circunstancia súper difícil se fue a sindic la vicepresidencia pero no por sindic por el país porque que la cabeza del poder que haya una renuncia de la cabeza del hay tres poderes en la democracia nuestra que la cabeza de uno de los poderes renuncie fue noticia internacional entonces había una oleada había una entonces nosotros negociamos y logramos y ahí siempre le reconozco el apoyo que me dio Mónica Javier que era la coordinadora de la bancada en ese momento logramos hacer una asamblea general es decir las dos cámaras para aceptar la renuncia en perfecto orden se leyó la moción y se votó punto no no se escandalizó al pedo como sucede ahora que pasa una mosca volando y si tiene una alita roja azul y blanca ya sale un tuit viste que del lado de la coalición te dicen con Sendik nosotros nos portamos bien ustedes con Astesiano el pasaporte no tiene nada que ver Sendik no estaba procesado en ese momento que le respondes a esa visión que te dicen miren que con Sendik nosotros pudimos haber hecho un escándalo no no si Sendik hubiera quedado ahí hasta que lo hubieran procesado pero él se fue antes así que no es lindo dar vuelta y darte el otro relato no 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 fue así el denunció este él este votamos eso y a la otra mañana yo ya estaba entonces yo dije ¿qué es lo que hay que hacer acá? hay que imbuir la presidencia la vicepresidencia de gran republicanismo y cero glamour yo soy como la antítesis de alguna situación cero glamour mucho republicanismo porque es un es un poder del estado de este país y acá está primero Uruguay no los uruguayos después el partido político y después el estudio y lo hice y yo reconozco y yo creo que eso lo hice bien y lo digo con humildad porque creo que al otro día me reuní con todos los directores todos los directores los dos sindicatos todo organización no cambié un cargo yo podía haber cambiado toda la secretaría del senado como hacen los ministros cuando vienen ahora y hemos tenido tanto cambio de ministros no porque lo primero era las aguas para abajo y las aguas las dejé tranquila y funcionar hacer aprobar leyes y el parlamento funcionó funcionó cero glamour a los de comunicaciones tu colega del parlamento los tenía muertos ni una declaración no a la prensa si pero ahí hay un servicio que para mi no sirve mucho pero yo lo hubiera eliminado pero como en la discusión no sé yo le he eliminado y trabajé con un presupuesto que yo no en el que había participado como legisladora pero no era el corazón que yo hubiera entonces tuve que introducirle con trabajo modificación este y pude organizar eso me dio mucho trabajo porque a veces eran las 10 de la noche y no me había ido de ahí eliminé los edecanes como había hecho Tarigo porque empecé a preguntar por qué tenía edecan entonces me explicaron que eso había venido con que hasta Tarigo no había habido que después les había introducido batalla y había quedado con una costumbre hablé con el jefe de la casa militar le devolví los tres efectivos y eso lo sucedió una sola vez cuando tuve que salir al exterior en representación dos veces en representación de Tabaré pero no más que por eso porque Tabaré ya estaba enfermo este hay mucha anécdota y me parece en tu época de bice no me encantaría entrar fuerte porque hay muchas cosas que yo le puse le puse mi impronta pero agarrás algo que no era tuyo no y lo hice mío después este pero yo creo que si que que cada persona le tiene que poner su modalidad para hasta para conducir primero primero el reglamento te lo tenés que saber así porque los senadores hay hay linces ahí no podés cortarle la palabra no podés armar escándalos al santo botón ahí importan los contenidos entonces este yo creo que 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 Carolina si le toca ser vicepresidente es una tipa inteligente si quiere si si ella quiere que yo le cuente mi imprendiz se la contaré porque siempre la he contado no tengo nada que ocultar y le puede poner su pregunta por supuesto y tener buenos abogados no podés firmar un papel sin que te lo vea un abogado lince para para cerrar porque no no vamos a quedar sin tiempo cortito te voy a hacer una única pregunta de Mujica que es esta este él ya ahora tiene como un estatus para afuera del Uruguay casi que de gurú lo llaman de todos lados para preguntarle su opinión sobre los temas más diversos que no te imaginarías este como que su palabra se volvió como muy muy importante para mucha gente y y con toda esa cosa internacional que hay la gente que va a la chacra buscando juntarse con él la pregunta concreta se comió el personaje o sigue siendo Mujica el de siempre o se comió un poquito el personaje de filósofo global Pepe para tener la edad que tiene que va a cumplir 89 años y cuál es su fórmula él se sube todos los días en el tractor trata trata de darle un sentido a la vida planta le encanta la tierra entonces planta alfalfa y dice ¿para qué está plantando la tierra? y sí planta alfalfa porque después este el alfalfa se vende para caballos del barrio tenemos una cantidad de verduras que comemos nosotros yo como yo como unos tomates no sé si un día venís a mi casa y tengo tomates te convidaré porque no no solo no tiene ningún agroquímico tengo una variedad que tiene un gusto fantástico tengo toda la la verdura que producimos tengo huevos de gallina que son felices que picotean que tienen el pico entero y pueden sacar gusanito y picotear este entonces todo todo eso para que es el mantenimiento físico y de la cabeza puede sentarse a leer él tiene tiempo para hacerlo ahora estaba leyendo un libro Buda Jesús Sócrates porque estuvo leyendo sobre Sócrates y después le dieron este otro es decir y todo eso le ha dado con con el 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 bagaje de los años y la experiencia le ha dado un enriquecimiento de su cabeza por eso la gente lo busca ahora ya estás en una edad que no te callás ¿entendés? porque si vos de algún modo lo ves a otro viejo estás en la misma ¿viste? es una cierta libertad la veje te da una cierta libertad que no la tenés a los 20 años la famosa impunidad que le dicen sí esa impunidad o como le quieras llamar entonces este eso si está lúcido está tiene un montón de ventajas y puede ser útil también al entorno puede ser útil porque hay cantidad de gente que viene a conversar temas concretos ¿no? temas de riesgo temas de cuestiones de la tierra temas más bien de filosofía o de cosas o de cosas que él ha pensado ahora está trabajando sobre el atraso cambiario porque lo tienen preocupado ese tema entonces pide información tan cápida ya ha trabajado sobre las empresas públicas la modernización que tienen que tener los bancos etcétera cantidad de preocupaciones y él me decía son cosas que capaz que yo no veo porque no sé en qué momento porque uno cada vez está más cerca de la puerta de salida ¿viste? entonces ¿en qué momento la quedo? pero sentirte útil hasta el último aliento ahora vos también podés sentarte en un sillón poderte hacer cocheo a tomar mate y nada este y y es muy importante socializar en mi casa que yo le llamo el oráculo de elfos porque viene a pedir todo tipo consejo y todo hay días que son un poco agobiantes pero también conocés gente y te enterás de cosas el otro día vino 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 de parte del alcalde de Livornio que es un pueblito de Italia donde habíamos estado nosotros le traen la ciudadanía ahora es ciudadano de Livornio un tipo esos italianos como sacado de una película ¿viste? que hablan a los gritos y es empatidísimo y nos hizo anécdota de de lo que es la alcaldía de Livornio pero te morías de la risa y de esos vienen personajes a Rolete de esos lo que pida de Casatán en los lugares más estrafalarios entonces eso te da una cosa en la cabeza ¿entendés? te da y bueno mi casa siempre ha sido de puertas abiertas pero eso desde mucho antes este ni que hablar para el barrio y eso es lindo porque está siempre acompañada además porque mirá yo te voy a decir una cosa ¿no? pues yo creo que en la vida hay que ser frontal yo ahora para poder estar bien integrada en la cuestión social me tuve que poner unos audífonos hablando con audífonos ¿no? entonces cuando me los puse el tipo es genial el fonodiólogo fantástico que me me los puso me dijo mirá te va a pasar esto esto lo otro y me dijo ¿sabes lo que pasa? ¿cuál es el problema que yo tengo con algunos veteranos? que se ponen los audífonos y después lo único que hacen es enviar televisión porque no tienen vida social que no sirven para nada ¿entendés? entonces ¿qué hizo? creó como un club de lectura al lado de la clínica y entonces se ha convertido en un club social está faltando ¿no? porque a los veteranos en este país que ahora empezamos a hacer la mayoría faltan cosas ahora yo me doy cuenta yo le decía yo tengo la suerte de no tener ese problema más bien hay conversaciones que agarro porque tengo una para manejarle el sonido ¿no? exceso de conversaciones denme menos a este más vale ni escuchar este entonces este te darás cuenta que es una un regalo de la vida primero poder estar acompañado entre los dos ¿no? poder nosotros somos hay cuatro familias más que viven en mi casa los pañeros que están ahí en la guardia son los macanudos son los muchachos que están ahí eso es una cuestión de todos los expresidentes tienen y toda la gente que viene es un privilegio aunque a veces vos sientas un 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 poco pesado un poco pesadito pero es un privilegio ¿viste? es un privilegio tenerlo yo sé que ahora él anda por si le va a venir hecho bolsa y yo te espero con una cucharita le dije este pero pero ¿qué pasa? es es la vida ¿viste? por eso yo solo gracias a la vida y lo que puede ayudar para el frente para el llamandú o si le toca hacer a otros compañeros lo que sea para el país lo que pueda ayudar yo creo que hay que dejar el alma en la cancha buenísimo Lucía gracias por haber venido bueno gracias a ti y capaz en un futuro te va a llamar Lucas para preguntarte la dirección de la chacra y capaz que al hueso este programa desembarca ahí bueno a comer tomates ah bueno pero los tomates son de estación porque si comes un tomate de invernáculo sacado un funio comes plástico ya cálcelo Lucas ya está por eso te está diciendo que no gracias Lucía bueno este es el momento youtuber donde empieza el pedido de suscripción de like de activar la campanita de seguirnos en redes sociales me van a hacer pedirles todo eso en serio tengo que hacer ese speech de youtuber bueno lo hago dale like al video suscribite al canal activa la campanita seguinos en redes sociales seguida bueno y seguida vamos al hueso en instagram dale ponete las pilas un saludo